Y reiteramos, es una noticia de último momento. Tras el dato de inflación que se conoció hace pocas horas, el Banco Central volvió a bajar otros 10 puntos la tasa de interés y la fijó en 40%. Lucrecia Eterovich va a ampliar más sobre este tema. El mercado lo esperaba y el Banco Central de la República Argentina, que lidera Santiago Bausili, respondió. Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos diera a conocer que la inflación en el mes de abril fue del 8,8%, el Banco Central volvió a bajar la tasa de política monetaria en cuanto quedó en un 40% anual. Se trata de una baja de 10 puntos porcentuales, antes estaba en un 50%. ¿A qué responde esto? A la inflación futura. A lo que proyecta el Banco Central, que va a ser la inflación de los próximos meses. Recientemente hablábamos de que las consultoras más importantes de la Argentina pronostican que la inflación va a seguir bajando en un 5, en un 6%. Hasta el momento no hay definiciones y va a depender en gran medida de cuáles sean las decisiones que tome el gobierno, como también el Congreso sobre la Ley Bases, en especial el capítulo fiscal. ¿Qué implicancias tiene esta medida? Sin lugar a dudas, en las próximas horas, los diferentes bancos, como también las billeteras virtuales, van a empezar a tocar los rendimientos y las tasas de interés que dan a los plazos fijos. Sin lugar a dudas, esta medida tiene un dato positivo, que es que el financiamiento se vuelve más barato para los argentinos. ¡Suscríbete al canal!